Distrito de Hualmay, como verán, esta zona donde nosotros hemos llegado es zona agrícola y también hay un pampón en el cual se ha podido encontrar estas muestras que se utilizan para sacar o para depositar la sangre que uno dona y aquí vemos una gran cantidad de estos materiales que han sido arrojados y que no sabemos cuándo y quién los ha tirado acá muy cerca, como les digo, a estas chacras. Un foco infeccioso acá que no saben tantas enfermedades que hay, entonces estamos mal pues porque bien debe ser de dónde puede ser, de clínica, de hospital, de a dónde puede ser, porque no pueden venir a arrojar estas cosas acá porque estas cosas son peligrosas y nos estamos cuidando tanto, ¿por qué vienen a arrojar esas muestras, desperdicios de sangre, todo? No, pues están toditos en tubitos, tienen nombre, todas esas muestras, prueba que es de un laboratorio, puede ser de hospital, de clínica, porque acá no pueden infectar de esa manera acá en el distrito de Hualmay. Ahora, por más que esté un poquito alejado, eso no tiene ninguna justificación tampoco, ¿no? Claro, pero no está alejado, porque por aquí es pase, un pase es que pasa gente, carros, todos pasan, pues si un carro lo chanca, una criatura viene por curiosidad, rompe un tubito, entonces ya está mal esa criatura ya. Ahora, que venga la autoridad, el consejo, no sé de a dónde puede venir. Es necesario que estos materiales sean recogidos y eliminados correctamente, ¿no? Porque para desecharlos tienen todo un protocolo que se tiene que seguir y no es venir y arrojarlos, botarlos a la basura o dejarlos en lugares descampados como este.